Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva clase del curso de geometría. Mi nombre es Marco Almerco y en esta semana, muchachos, vamos a comenzar a estudiar un nuevo capítulo que es el de áreas de regiones planas. Lo vamos a hacer en tres semanas. ¿Estamos de que vamos a estudiar? Es la primera parte que viene a ser área de regiones triangulares. La siguiente semana haremos áreas de regiones circulares, perdón, cuadrangulares y la última semana haremos áreas de regiones circulares, ¿no? Y con eso también estaríamos acabando el básico, ¿no? Y ahí empezamos un nuevo ciclo que viene a ser el intermedio, ¿no? Así que si haces un buen básico, vas a poder pasar al intermedio y hacer un buen intermedio y con eso ya estarías preparado para cualquier examen que tú vayas a dar. Obviamente que hayas estudiado, ¿no? No porque asistí a todas las clases, ya, ¿no? Ya está. No, también tienes que poner de tu parte, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a comenzar, muchachos, por aquí, ¿ya? Hoy, como te dije, vamos a ver la parte de área de regiones triangulares y comenzaremos a ver las fórmulas para calcular el área de una región triangular y luego vamos a ver lo que sería razón de áreas de dos regiones triangulares, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Cuando tienen alturas congruentes y también cuando son semejantes. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de hoy, ¿ya? Así que comenzamos, muchachos. A ver, primera pregunta, chicos, y estoy leyendo el chat también, ¿ah? A ver, qué me dicen ustedes. ¿Qué entienden por área? ¿No? ¿Qué entienden por área ustedes, muchachos, no? Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, Abel. ¿Qué entendemos por área, muchachos? El espacio que ocupa la figura, ¿ya? El espacio que ocupa la figura. Ahora vamos a ver. Toda la superficie que ocupa una figura, ¿ya? Bueno, el espacio que ocupa con el espacio parecido a lo que dice Yair, toda la superficie, ¿no? Alice dice es la superficie de adentro de una figura, ¿no? Ya. Javier también el contenido de la figura. Muy bien, muchachos, ¿no? Ya está. ¿Alguien más quiere definir o quiere explicarme con sus propias palabras qué entiende por área? A ver, Roger dice es la superficie que encierra una figura plana. Ya, vamos a ver, ¿no? Ah, chicos. Lean, lean, por favor, lo que les voy a poner en el chat, ¿ya? A ver, un ratito. A ver, todos lean, por favor, lo que he puesto en el chat. ¿Qué cosa he puesto, muchachos? ¿Qué dicen que es el área? ¿Qué dice ahí en el chat que es el área? El área es un número. Estamos de acuerdo. El área no es el espacio. El área no es la superficie. El área no es el contenido, etcétera, etcétera, de lo que hayan dicho, muchachos. El área es un número. Todo lo que ustedes me acaban de decir, la mayoría, muchachos, ¿no? Por ahí han dicho el espacio, la superficie, el contenido, el interior. Todo eso que ustedes acaban de decir no es el área. Eso es la región. Una cosa es el área y otra cosa es la región, ¿no? Y tenemos el concepto equivocado a veces, el área con la región, ¿no? La culpa no es de ustedes, ¿no? Así te enseñan, ¿no? Pero aquí vas a aprender. Miren, muchachos, por ejemplo, si ustedes tienen su casa, imagínense que este es el terreno de su casa, ¿no? Muy bien, Frida, pero te hubieses lanzado nomás, pues, Frida, ¿no? Igual, ¿no? Nadie te está evaluando por aquí. Estamos simplemente, es una conversación y eso es bueno, ¿no? Ya, miren, imagínense que este es el terreno de su casa, ¿no? ¿Está bien? Ya, y te dicen que este terreno tiene 300 metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahora, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área? Lo acabo de decir, muchachos. Muy bien, Yagir, el área es 300, ¿no? El área no es la superficie. El área no es el interior, el contenido, no. ¿Estamos de acuerdo? Todo el interior, la superficie, todo esto que estoy sombreando, muchachos, todo eso viene a ser la región, ¿ya? La región o también le puedes llamar superficie. ¿Estamos de acuerdo? Pero el área, el área es un número y en este caso el área es 300. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, muchachos, ¿se puede sombrear el área? Pregunta, chicos, ¿se puede sombrear el área? ¿Sí se puede, Javier? ¿No se puede? Muy bien. ¿No se puede sombrear el área? No, no se puede, chicos. A los que están diciendo sí, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el área es un número. A ver, sombrea el 6. ¿Cómo sombreas el 6? ¿Así? ¿La pancita del 6? ¿No? ¿O todo el 6 así? ¿No, verdad? ¿O cómo sombreas el 300? ¿Qué vas a sombrear? ¿Los dos ceros así? ¿No, verdad? El área no se puede sombrear, muchachos. ¿Qué es lo que se puede sombrear? ¿Qué es lo que se puede sombrear, muchachos? La región. Eso es lo que se puede sombrear. Lo que uno pisa, lo que uno toca, lo que uno puede sombrear, eso es la región. No es el área. Entonces, ¿será correcto que yo diga o que ponga como título, muchachos, hoy, áreas sombreadas? ¿Será correcto eso? ¿No? ¿Será correcto que ponga eso de título? No, ¿verdad? Eso está mal. Lo correcto es que ustedes digan áreas, ¿no? Áreas de regiones, áreas de regiones sombreadas, ¿no? Áreas de regiones sombreadas. Eso es lo correcto, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Profe, pero en mi libro, coquito, aparece áreas sombreadas. Entonces, agarra tu libro y rómpelo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso no está bien, muchachos. Pero sí, es cierto que en algunos libros aparece como título áreas sombreadas, ¿no? Sí, pues, pero está mal dicho, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? Es que se entiende lo que uno quiere decir. Bueno, sí, es verdad. Se entiende que uno se refiere a la región, ¿no? Pero lo correcto es decir áreas de regiones sombreadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora ya sabes. Pero si tú ves en algún libro que aparece como áreas sombreadas, ya tú no le das caso. Solamente interpreta lo que está mal, pero sigue leyendo, ¿no? Sácale el provecho a ese libro. Ya no lo vayan a romper, es mentira, chico. Ya vamos a borrar esto, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver la primera parte que viene a ser áreas de regiones triangulares, ¿ya? Áreas de regiones triangulares. Y como te dije hace un momento, vamos a ver una serie de fórmulas y teoremas y propiedades que nos van a ayudar a calcular el área de una región triangular dependiendo las características que tiene. Y luego, cuando hagamos los problemas, te vas a dar cuenta que vamos a usar de todo lo que hemos visto, ¿no? En un problema podemos usar congruencia, en otro podemos usar semejanza, relaciones métricas, circunferencias, cuadriláteros, etcétera, etcétera. Así que esa es una de las razones por la que este tema siempre viene. Y no solamente viene en geometría, revisen los exámenes de admisión y también viene a veces en habilidad matemática, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces comenzamos, muchachos, con la fórmula básica o también se llama fórmula fundamental o también se le llama fórmula general. Cualquiera de estas tres formas, ¿ya? Fórmula básica o fórmula fundamental o fórmula general, que es bien sencillo, mira. Para poder calcular el área de cualquier región triangular, necesitas conocer un lado. Por ejemplo, en la primera figura conoces el lado que está por abajo, cuya medida es b minúscula. En el segundo triángulo, también su lado mide b minúscula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Son diferentes triángulos, ¿ya? Ahora, normalmente al área, muchachos, se le representa con una S por la palabra superficie. Normalmente se le representa con una S, pero también en algunos libros o en algunos ejercicios, en vez de una S, le van a poner un A mayúscula. ¿Ya? Entonces repito, al área a veces lo representan con una S o a veces con una A, cualquiera de los dos. Volviendo a la figura de la izquierda, mira. Una vez que ya tú tienes el lado que tú has escogido, cualquiera de los tres, debes conocer la altura correspondiente a ese lado. La puedes trazar por dentro, que sería esta de acá, mira. ¿No? La altura, ya todos nosotros sabemos trazar una altura. O en el otro triángulo la puedes trazar por fuera, porque el ángulo es obtuso. Eso también ya lo hemos estudiado antes. En ambos casos, esta altura es la misma, H y H. Entonces, se dice que la fórmula básica para calcular el área es la base que mide B por la altura H entre 2. Esa es la fórmula general, muchachos. Base por altura entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya, base por altura entre 2. Es la fórmula para calcular el área. Miren, para no estar poniendo dos veces la altura, ¿no? Simplemente he puesto una sola altura, pero que está en medio de ambos, ¿no? Que va a representar la altura de ambos triángulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el área quedará simplemente como B por H entre 2. ¿Está bien, chicos? Con esta fórmula ya podemos resolver varios ejercicios. ¿Ya? Varios ejercicios, muchachos, ¿no? Pero hay otras fórmulas más. Por ejemplo, en el curso de trigonometría, te deben haber enseñado también una fórmula para calcular el área, ¿sí? ¿No? Hay una fórmula ahí para calcular el área que se conoce a la vez como fórmula trigonométrica, ¿no? Dice que para poder calcular el área de esta región triangular, ¿no? Necesitas tres elementos, dos lados, ¿no? Y el ángulo comprendido por esos dos lados. Entonces, aquí aparece un lado A y por abajo aparece un lado B. Y además aparece el ángulo theta. ¿No me acuerdo? El ángulo theta. Entonces, ahí, muchachos, para poder calcular el área, vas a multiplicar esos dos lados. Lo vas a multiplicar luego por el seno de theta y eso lo vas a dividir entre dos. Entonces, el área sería A por B seno de theta entre dos. Nada más. Aquí ya no es necesario que traces la altura, ¿no? Ya no es necesario trazar la altura. Pero sí va a ser necesario en muchos casos que tú sepas que theta es un ángulo conocido, notable, para que el seno de ese ángulo sea conocido, ¿no? Por ejemplo, si theta vale 60, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Si theta vale 45, seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Si theta vale 30, seno de 30 es un medio. Pero si theta mide, por ejemplo, 50, no te conviene usar esta fórmula porque tú no sabes cuánto es el seno de 50. ¿No? Hay que ver tablas, ¿no? Se puede averiguar, sí, pero no es tan sencillo, ¿no? Tienes que tener una calculadora científica ahí a la mano, cosa que en un examen de admisión no te permiten llevar. Así que la recomendación para usar esto es cuando el ángulo theta sea notable. Algo que sí vamos a añadir acá, muchachos, y que es importante que lo copies o al final tomes captura, es esta propiedad de trigonometría, mira. Si dos ángulos, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, el ángulo alfa y el ángulo beta. Si dos ángulos, alfa y beta, suman 180, entonces acá cumplen los siguientes, muchachos. El seno de alfa es igual al seno de beta. ¿Ya? Recuerden ese teorema. Esto te deben haber enseñado en trigonometría, ¿no? Cuando hacen reducción al primer cuadrante. Ahí te deben haber enseñado. Ahora, ¿por qué les hago esto, muchachos? ¿Qué pasaría si en un problema te preguntan así, mira? Te viene esta figura. Mira a la derecha. Te dicen que este ángulo, por ejemplo, es 135. Y este lado mide raíz de 2 y este lado mide, por ejemplo, 1. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Y te piden el área. Bueno, entonces, muchachos, tienes dos formas de hacerlo, ¿no? Puedes aplicar base por altura entre 2, pero tendrías que hallar la altura. O puedes aplicar la trigonométrica, ¿no? Eso es lo que voy a hacer, mira. El área que le llamo S sería, ¿no? 1 por raíz de 2 por el seno de 135 y eso lo voy a dividir entre 2. Pero, profe, un ratito, ¿cuánto es el seno de 135? No sé cuánto es eso, profe, pero no hay problema. Porque el seno de 135 tú lo puedes cambiar por el seno de 45. Porque los dos suman 180 y el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Eso sí es conocido, ¿sí no? Ah, ya, profe, entonces vas a reemplazar, mira. 1 por raíz de 2 es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y el seno de 135 es raíz de 2 sobre 2. Entonces, raíz de 2 por raíz de 2, muchachos, eso es 2. Con un 2 de abajo se cancela. Por lo tanto, el área que te piden calcular, ¿no? El área que te piden calcular sería simplemente un medio. Ese es el área. Y listo, ¿no? Ese es el área. Esa es la respuesta. ¿Qué hubiese pasado si en vez de 135 te ponen 120? Bueno, el seno de 120, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El seno de 120 es seno de 60, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El seno de 120 es seno de 60. Es que hubiese pasado si en vez de 135 te ponen 150. Seno de 150 lo cambias por el seno de 30. Y no hay problema, ¿sí? ¿Ya, chicos? Entonces, hay que aplicar en esos casos esa propiedad que está aquí, ¿ya? Lo voy a poner aquí, lo voy a resaltar con amarilla, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a resaltar eso porque te puede aparecer esto en algunos ejercicios. ¿Ya? En algunos ejercicios, muchachos. Ya está. Pero vamos a leer el chat que he visto que están escribiendo. A ver. ¿Qué dice, profe? No era... ¿Qué? No, 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 no. No, Roger. O sea, no sé si has puesto 14 ahí. No era 14 entre la raíz de 2. ¿14? No, no es 14. Pero igual la raíz de 2, este, no sé... Si tú racionalizas, ¿ya? Y queda eso, ¿no? Sí, no, arriba has puesto un 4. Mira bien, mira lo que... Por eso te pregunto, ¿no? Arriba aparece un 4, por eso dice 14, ¿no? Ya, lee lo que has escrito, has puesto 14. Pero bueno, la cosa es esta. Mira este... Mira, Roger. Este, la cosa es esta. De aquí, mira. Tú tienes el triángulo aquí. Este es 45, ¿no? Eso te debe haber enseñado tu profe de tribu, ¿ah? Si este es un A, este es un A, este es A raíz de 2, ¿no? Seno de 45... Es... Cateto opuesto, ¿no? O sea, A, porque es sobre A raíz de 2, ¿no? El A se va... Y te queda 1 entre raíz de 2, ¿no? Si quieres lo haces así, ¿ah? En vez de raíz de 2 sobre 2, en vez de poner esto, si quieres pones 1 entre raíz de 2. Igualito se va a cancelar y te va a quedar lo mismo. Pero normalmente este valor se debe racionalizar. ¿Y cómo se racionaliza? Ya eso imagino que en álgebra te deben haber enseñado, ¿no? No vamos a hacer ahorita una clase de racionalización, muchachos, ¿no? Pero lo que yo he hecho ahí es racionalizar. Pero si no quieres racionalizar, pon 1 entre raíz de 2 y también se simplifica y te va a salir un medio. ¿Verdad? En el examen de San Marcos vino con... Con 120. ¿No? En vez de 135 vino 120. Y lo único que haces es cambiarlo por el seno de 60. Y listo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría, muchachos? ¿No? Vamos a ver unos casos particulares. Mira. ¿Qué pasaría si es un triángulo rectángulo? Una pregunta. ¿Cuánto es el seno de 90? ¿Alguien se acuerda cuánto es el seno de 90? Uno. Muy bien, Javier. Ya. ¿Qué pasaría, muchachos, si en la fórmula trigonométrica... Muy bien, Miguel. No, Javier, no es cero, ¿ah? A ver, chicos, miren. ¿Qué pasaría si en la fórmula trigonométrica... El teta mide 90? Si teta mide 90, quiere decir que ese sería un triángulo rectángulo. Y si yo aplico la fórmula trigonométrica, seno de 90 es 1. Entonces, quedaría solamente A por B entre 2. Por lo tanto, vas a tener este caso, mira, ¿no? Cuando el ángulo es 90, el área sería A por B entre 2. Porque el seno de 90 ya no se pone, ¿no? Seno de 90 es 1. Ya no lo vas a poner. Entonces, aquí, muchachos, quedaría de esa manera, ¿no? Pero, ¿qué cosas son A y B? A y B son las medidas de los catetos. ¿Ya? Las medidas de los catetos. Entonces, el área es producto de catetos entre 2. ¿Ya? Producto de catetos entre 2. A por B entre 2. Nada más. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasaría si el triángulo es equilátero? Mira por aquí. Si el triángulo es equilátero, muchachos, sus tres lados miden lo mismo. ¿No? Los tres lados, repito, miden lo mismo. Y el área de esta región, si tú reemplazas en la fórmula trigonométrica, ¿ya? Si tú reemplazas en la fórmula trigonométrica, sería así, mira. A por A, ¿no? A por A por el seno de 60. Recuerda que en un equilátero, muchachos, su ángulo es 60 grados en cualquier vértice, ¿no? Este angulito, por ejemplo, va a medir 60 grados, ¿no? Entonces, sería A por A por el seno de 60 entre 2. Lo voy a hacer aquí y luego lo voy a borrar. O sea, ya miren, aplicando la fórmula trigonométrica A por A por el seno de 60 sobre 2. Y ahora voy a reemplazar, muchachos, ¿no? A por A es A cuadrado entre 2. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y es operando, te va a quedar así, mira. A cuadrado por raíz de 3. En el denominador tienes 2 por 2, o sea, 4. Entonces, ¿cuánto es el área en función a su lado? Es A cuadrado raíz de 3 sobre 4. Esta fórmula, muchachos, por favor, apréndanla, recuérdenla, ¿no? Todas en realidad, pero esta de aquí con bastante, ¿no? Énfasis, ¿por qué? Porque esta es una de las fórmulas que más viene en los exámenes. Cuando tú tienes un triángulo equilátero y te piden calcular el área limitada por ese triángulo, ¿no? El área de esa región, lo único que debes conocer es su lado. Porque el área es el lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. ¿Ya? Ahí está la de dónde sale. Solamente tienes que aplicar la fórmula trigonométrica, ¿ya, muchachos? Y lo voy a borrar para que tú después lo hagas por tu cuenta. ¿Ya? No es algo difícil, pero hazlo. ¿Estamos de acuerdo? Hazlo. Entonces, al final te va a quedar esto, muchachos, ¿no? El área es A cuadrado raíz de 3 sobre 4. ¿Estamos? Muy bien, chicos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, consulta. Todo bien, todo claro. Si no, continuamos. Ya, continuamos con la siguiente diapositiva, muchachos. ¿Ya? No olvides, estamos viendo el capítulo de áreas. ¿Ya? Ya hay 48 asistentes. Bienvenidos a todos los que acaban de ingresar, muchachos. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva por acá. A ver, un ejemplo de examen, ¿ya? Mira. Eso está en la pregunta 1 de tu hoja de ejercicios, ¿ah? Mira, muchachos. Hay el área, hay el área de la región limitada por un triángulo equilátero. Repito, hay el área de la región limitada por un triángulo equilátero cuyo perímetro es 2P. Mira las claves, ¿ah? Todas las claves están en función de P, ¿no? Repito, todas las claves están en función de P, ¿no? Muy bien, Diego. Ahí hay una respuesta de Diego. Vamos a comprobar, ¿ya? Vamos a comprobar. Sabemos que para calcular el área, muchachos, yo necesito el lado del triángulo equilátero, ¿no? Porque ahí me dicen bien claro que es un triángulo equilátero. Entonces, vamos a graficar el triángulo equilátero por acá y a su lado le voy a llamar L, ¿no? En esta oportunidad, a su lado le voy a llamar L. Entonces, el perímetro, recordemos, muchachos, es la suma de los tres lados. Entonces, sería L más L más L, tres veces L, igual al perímetro, que por dato es 2P. Entonces, si yo despejo L, L sería 2P sobre 3. Y ya tengo el lado. El lado me ha salido 2P entre 3, ¿ya? Ahora, una vez que tengo el lado, el área de la región ABC, así también se puede poner, mira, el área de la región ABC es L cuadrado, ¿no? Por raíz de 3 sobre 4, señor. Es lo que te he enseñado en la diapositiva anterior. Pero en vez de L, ¿en vez de L qué vas a poner? Su equivalente, ¿no? Que es 2P sobre 3. Pero no te olvides que está al cuadrado. Lo tienes que elevar al cuadrado también. 2P sobre 3 al cuadrado, multiplicado por la raíz de 3 sobre 4. ¿No? Multiplicado, repito, por la raíz de 3 sobre 4. Y de ahí operando, muchachos, te sale P cuadrado raíz de 3 sobre 9, ¿ya? Por si acaso, a ver, los que de repente, por esta vez nomás, ya chicos, eso es, tienen que practicar también su álgebra. Vamos a hacerlo para aquellos que de repente tienen un poco de dificultad ahí, ¿no? Mira. 2P sobre 3 al cuadrado, el exponente afecta a todo, ¿no? Entonces, sería así. 4P cuadrado. Y el 3 se convierte en 9 porque está al cuadrado. Por raíz de 3 sobre 4. Y ahora, mira. Por extremos y medios, se supone que este 4 está dividido entre 1, ¿no? Por extremos y medios quedaría así. 4P cuadrado por raíz de 3 por 1. Y acá abajo sería 4 por 9 o 9 por 4, que es lo mismo, ¿no? Y luego, muchachos, vas a simplificar. Este 4 se va con este 4. Y te queda que el área BC sería P cuadrado por raíz de 3 por 1, pero ya no se pone el 1, sobre 9, que es lo que está aquí. ¿Ya? Eso sería. ¿Ya, chicos? Eso ha venido en el examen. ¿Ya? Alguna vez, esa misma pregunta, así como está, ha venido en el examen. ¿Ya? Simplemente es la aplicación de la fórmula del triángulo equilátero, muchachos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Tomen captura ahí, por favor. Y, este, voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Tomen su captura. Si alguien tiene alguna duda, pregunta. Hable ahora, muchachos. Muy bien a los que han respondido. Frida, Roger, Javier. Yair, muy bien. ¿Ya? Ah, ya, pero primero dijiste otra cosa, ¿no? Pero ya te diste cuenta. Muy bien. Muy bien, Diego. A ver, Bruno, ¿qué dices? Profe, ¿con la raíz de 3 va afuera o dentro de la división? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver. ¿La raíz de 3 va afuera o dentro de la división? No te entiendo. La raíz de 3 está multiplicando a esto. ¿No? ¿Ya? Entonces, primero operas lo que está entre paréntesis y luego multiplica eso. ¿No? Solo que aquí, lo que yo estoy haciendo aquí es aplicar extremos y medios. ¿No? Cuando tienes así, esto cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, A por D entre B por C, ¿sí no? Ya, es lo que estoy aplicando. ¿No? Pero la raíz de 3, este, multiplica. No está ni adentro ni abajo. ¿No? ¿Ya? A eso me refiero. Es que una en el de rojo está multiplicada por P al cuadrado y en la diapos de negro está multiplicada por toda la fracción. Ah, ya te entendí. Ya, tú te refieres a esto de acá y esto de acá. Pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿No? Ya, si multiplica la fracción, es lo mismo que multiplica el numerador. ¿Ya? Entonces, tú lo puedes poner así, ¿no? Que multiplique la fracción o lo puedes poner en el numerador. ¿Ya? Es lo mismo este, Bruno. Lo que no es lo mismo que hagas esto, ¿no? No vayas a poner esto, ¿no? Ahí sí está mal, pues, ¿no? El raíz de 3 no multiplica el denominador. Ahí sí está mal. Esto no hagas. Pero puedes hacerlo así como está en la diapositiva o puedes hacerlo así como está en el de rojo. ¿Ya? Es lo mismo. No hay problema con eso. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Muy bien. Ya. Tomen captura ahí, muchachos. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Listo. Otra pregunta. ¿Ya? San Marcos, ¿ah? Mira. San Marcos. Y espero que ahora sí lo hagan todos, ¿ah? Porque ya no es con raíces, no hay que racionalizar nada. Mira. Esta es más sencilla. Pregunta 2. A, B, B, C y A, C mide lo mismo. ¿Ya? A, B, B, C y A, C mide lo mismo. Y C, D mide 8. ¿No? C, D mide 8. Muy bien, Diego. Hay el área de la región que determina A, B, C, D. O sea, te piden el área del cuadrilátero, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El área de todo. A, B, C, D te dicen, ¿no? Profe, pero aún no hemos hecho área del cuadrilátero. Eso vamos a hacer la otra semana. Entonces, ¿qué hago? Hazlo por partes. Calcula primero el área del triángulo que está arriba y luego calculas el área del triángulo que está abajo y luego sumas esas áreas y ese va a ser tu respuesta. ¿Ya? Pero los dos triángulos que aparecen, muchachos, no son triángulos cualquiera. Según el dato, A, B, B, C y A, C mide lo mismo. Por lo tanto, el triángulo A, B, C sería equilátero. Y el triángulo que está abajo, mira, tiene un 30 y tiene un 90. Entonces, es notable. 30, 90, 60, ¿sí? Es notable. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo así por partes, muchachos, ¿no? Voy a sombrear al equilátero de color celeste y al otro, al triángulo rectángulo, lo voy a sombrear de anaranjado. ¿Ya? Entonces, por datos, C, B, mide 8 y si el de anaranjado es notable, muchachos, a 30 se opone 4, ¿no? La mitad. Y el otro cateto, AC, sería 4 raíz de 3. Muy bien, Bruno, muy bien. 4 raíz de 3. Entonces, como es equilátero, AB y BC también miden 4 raíz de 3, ¿no? Porque es equilátero el triángulo. 4 raíz de 3, 4 raíz de 3 y 4 raíz de 3. ¿Está bien? Ya está, muchachos. Entonces, vamos a hacer lo que te dije, ¿ah? Por partes. Entonces, el área ABCD sería la suma del área ABC más el área DAC, ¿no? El área ABC más el área DAC. El área ABC es equilátero. Y el área del triángulo DAC es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar, mira. ¿Cómo calculas el área del triángulo equilátero? Lo acabamos de hacer en la teoría y también en el ejemplo anterior. Agarras su lado, que es 4 raíz de 3. Lo elevas al cuadrado. Lo vas a multiplicar por raíz de 3. Y eso lo vas a dividir entre 4. ¿Ya? Lo vas a dividir entre 4. Ahora, más. ¿Cómo calculas el área de la región DAC? ¿Qué te dije? Que cuando es un triángulo rectángulo, el área es producto de catetos entre 2. Producto de catetos entre 2. Un cateto mide 4 y el otro cateto es 4 raíz de 3, ¿no? Entonces, sería así, mira, ¿no? 4 por 4 raíz de 3 sobre 2. ¿No? 4 por 4 raíz de 3 sobre 2. Y operamos. Quedaría así, ¿no? Del primero operando, simplificando, te sale 12 raíz de 3. Y del segundo simplificando, te queda 8 raíz de 3. La suma sería 20 raíz de 3. Entonces, la respuesta sería la B. ¿No? Esa es la respuesta, la B. Eso ha venido en San Marcos, muchachos. ¿Ya? Eso ha venido en San Marcos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Chicos? Muy bien, muchachos, ¿no? Ahí está. Veo que varios reaccionan. Excelente. Ya. No necesariamente tienen que comentar algo. Pueden también mandar sus reacciones, muchachos. A ver, Roger. ¿A cuál raíz de 3 te refieres? Porque hay varias raíces de 3. ¿A qué raíz de 3 te refieres, Roger? Hay varias raíces de 3 ahí. Sí, a 4 raíz de 3. Entonces, ya, en la figura, en la figura, a ver, me parece que no te acuerdas el triángulo notable. Y eso es un, es un pecado. Pero igual lo voy a poner acá, pero hay que ahí preocuparse más. A ver, dime, ¿es por esto? ¿Te refieres por qué sale aquí 4 raíz de 3? Entonces, cuando tú tienes el notable de 30, 90 y 60, si a 30 se opone a, a 60 se opone a raíz de 3 y la hipotenusa es 2A. Ese es el notable. Según el problema, esto es 8. Entonces, el otro será 4. Y el otro será 4 raíz de 3. ¿Ya? Si es por eso. Ah, ya ves, Roger. Ya hay que repasar, hijo. Ahí está. Ese ya es un, es un pecado, ya. Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene, ¿alguien tiene otro pecado que confesar, muchachos? Así les voy a decir, les voy a decir ahora, ¿no? ¿Alguien tiene algún otro pecado que quiera confesar en esta tarde? Todo claro, ¿verdad? Muy bien, muy bien, Roger. Muy bien, Frida. Muy bien ahí. ¿Ya? Todo claro, Yagir. Muy bien. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ya. A ver, muchachos. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar, muchachos. Por aquí, a ver. Mira. Para los que van a postular o piensan postular a la católica, ¿ya? Ahora, no quiere decir que esta pregunta no puede venir en la uni, o en San Marcos, o en Callao, o en la agraria. Puede venir en cualquier otra universidad, ¿ya? Y ahora dice, en la figura BC mide 2 metros, AD mide 4 metros, y AB mide 6 metros. Vamos a hallar el área de la región triangular AFB. Acá te voy a enseñar un teorema que te va a ayudar a calcular de forma directa lo que necesitas. Y esta pregunta se resuelve aplicando semejanza de triángulos, que es el tema, creo que ha sido el tema 10 u 11, por ahí, ¿no? Cuestión de chequear. Tema 10, tema 11, tema 12, por ahí está semejanza, ¿no? Miren, chicos. Dice que BC mide 2, arriba está el número 2. AD mide 4, aquí abajo está el 4. Y dice que AB es 6. Y te piden calcular el área de la región AFB. A ver, lo que está sombreado de morado es lo que te piden, muchachos. Y sabemos que el área, la fórmula general, dice que es base por altura entre 2. Para mí, la base va a ser 6, ¿no? Ese va a ser la base, 6. Entonces, debo trazar la altura. En este caso, la altura es EM, ¿no? La altura en ese triángulo es EM. Hay que encontrar esa altura que le voy a llamar X. Entonces, aquí vamos a aplicar este teorema para hacerlo de forma directa, muchachos, ¿no? Ese es un teorema de semejanza de triángulos, ¿no? Cuando tienen esa figura, nota que en A, mira el cuadrito, mira el cuadrito. Nota que en A, en Q y en D, el ángulo es 90, ¿no? Y ese segmento P, Q se puede calcular conociendo A y B. Ese segmento P, Q sería el producto de A por B entre la suma de A más B. Así se calcula, ¿ya? El producto de A por B entre la suma de A más B. ¿Estamos de acuerdo? Así lo calculas. Entonces, mira. Si yo llevo este gráfico a la figura del problema, el que mide B sería 2. Y el que mide A sería 4. Y el X lo voy a calcular usando ese teorema, ¿no? Arriba va el producto, 2 por 4. Y abajo va la suma, 2 más 4. Y eso 2 por 4 es 8 y 2 más 4 es 6. Simplificamos, te queda 4 tercios. Y esto es la altura de ese triángulo que yo necesito, ¿no? El área sería, el área de la región AFB sería la base, que es 6, por la altura, que es 4 tercios, dividido entre 2. No te olvides la fórmula general, ¿ah? La fórmula básica. Base por altura entre 2. 6 por 4 tercios entre 2. Y eso operando, simplificando, te sale 4. ¿Ya? Te sale 4. Y ya está. Esa es la respuesta, muchachos, ¿no? Esa es la respuesta, chicos. Muy bien, muchachos, muy bien. Ahora, vamos a ver otros teoremas, muchachos, que nos van a ayudar a calcular también el área, ¿ya? Pero estos teoremas están relacionados con otras figuras, ¿no? Que ahora vamos a estudiar. Miren por aquí, chicos. Vamos a aprender a calcular el área en función del in radio. Ya, eso lo enseñamos en circunferencia. ¿Qué cosa es el in radio? Pues, es el radio de la circunferencia inscrita. En este caso, la circunferencia que está inscrita es la que está dibujada ahí, muchachos. Tiene que ser tangente a los tres lados, ¿no? Tangente a los tres lados. A ese radio le llamo R. Al área le llamo S. Y los tres lados que sean A, B y C en minúscula, ¿no? Sus medidas. Entonces, yo puedo calcular el área de esta región conociendo el radio y conociendo los lados. ¿Cómo lo vas a calcular? Así, mira. P por R. P por R. Profe, ¿de dónde salió el P? Yo no veo ninguna P. Claro, es que recuerden que P, muchachos, representa el semiperímetro. Y el semiperímetro es A más B más C entre 2. Eso representa P. El semiperímetro. ¿Ya? No lo vas a escribir igualito, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, si conoces el radio y conoces los tres lados, puedes calcular el área. Semiperímetro por R. ¿Sabes qué pasa? Que cuando vienen preguntas de aplicación de este teorema, no te piden necesariamente el área, sino que te piden el radio. Te piden el in radio, ¿no? ¿Cómo así, profesor? O sea, te dan el área y luego te piden el in radio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reemplazar. Te dan el área y despejas el radio. O a veces, tienes que usar las fórmulas anteriores del área e igualarla con esta fórmula. Y de ahí, despejar el radio. ¿Ya? Ahorita te voy a mostrar un ejemplo de lo que te digo. ¿Ya? Hay otro teorema que muchas veces los alumnos, cuando ven el teorema, se asustan. Piensan que es difícil. Y la verdad, muchachos, es todo lo contrario. No es difícil, ¿ya? No es difícil, solamente es cuestión de agarrarle una forma sencilla de recordar el teorema. ¿Ya? No es difícil. Mira, fórmula de Herón se llama. ¿Ya? Fórmula de Herón. Así con H, ¿ya? No es Nerón, es Herón. Para poder calcular el área de esa región triangular, necesito conocer la medida de sus tres lados. ¿Ya? Un lado que mide A, el otro lado que mida B, el otro lado que mida C. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que conozco esas medidas, muchachos, el área se va a calcular mediante una raíz cuadrada. Pero para calcular esa región, vas a hacer esto, mira. Vas a tomar una raíz cuadrada y en el interior vas a colocar cuatro factores. Cuatro factores. Primer factor es P. P solito. Profe, ¿qué cosa es P? Ya te dije en la parte anterior. P es el semiperímetro. O sea, A más B más C entre dos. Para no escribir todo eso, le pongo P nada más. Y luego los otros tres factores es el semiperímetro menos cada uno de los tres lados. O sea, P menos A, P menos B, P menos C. ¿Ya? Yo sé que algunos cuando están viendo eso dicen, ah, su profe, esa fórmula se está bien fea. ¿No? Está bien seria esa fórmula, profe. No, no. Pero es todo lo contrario, muchachos. A ver, acuérdense. Debes tomar una raíz. ¿No? Tú sabes que el triángulo tiene tres lados. Entonces, dentro de la raíz tienen que estar cuatro factores. Primer factor es P solito. Y los otros tres es P menos cada uno de esos tres lados. P menos A, P menos B, P menos C. Esos cuatro lo multiplicas y le tomas raíz cuadrada. Y sale el área. ¿No? Entonces, por si acaso, ahí abajo voy a poner qué cosa es P. ¿Ya? A ver. Miren, chicos. Una recomendación. Tú vas a usar la fórmula de Herón cuando ningún lado, ya ningún lado, sea un radical. Porque imagínate que A, ¿no? Imagínate que este lado A, vamos a ponerlo, voy a escribirlo ahí, ¿ah? Imagínate que este lado A sea raíz de 5. ¿No? Y tú quieres poner aquí, ¿no? Esta raíz de 5 lo quieres meter en otra raíz. Cuatro veces todavía. No, no conviene, ¿no? Te vas a radiar, señor. Ahí no conviene, muchachos, ¿no? Eso no hagas. Solamente aplica Herón cuando los lados sean enteros. Pueden ser decimales, pueden ser fracciones también. Pero que no sea un radical. ¿Ya? Así sea un solo lado. Que no sea un radical. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vamos a ver cómo ha venido en los exámenes de admisión una combinación de estas dos preguntas, de estas dos, este, fórmulas. ¿Estamos de acuerdo? La del inradio y la de Herón. ¿Ya? Mira esta pregunta que vino en un examen alguna vez, muchachos. Dice, a ver. Calcular el inradio de un triángulo cuyos lados miden 13, 14 y 15. Ya repito. Calcular el inradio de un triángulo cuyos lados miden 13, 14 y 15. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto sería ahí, muchachos? ¿Cómo lo harían, Adán? ¿Cómo harían ustedes si les viene esa pregunta? ¿Tienen idea de cómo hacerlo? ¿Alguna sospecha, algo de cómo hacerlo? Algunos dirán, profe, le aplico base por altura entre 2, ¿no? Pero no conoces la altura, ¿no? No puedes aplicar base por altura entre 2 porque no conoces la altura. Allá, profe, entonces le aplico este... La trigonométrica. Lado por lado por el seno del ángulo entre 2. Sí, pero no conoces el ángulo. Aparte no sabes si es un ángulo notable. Equilátero no es. Triángulo, rectángulo tampoco es. Entonces, ¿cómo hago este problema, profe? Por ahí ya lo están escribiendo ya, muy bien. Por ahí lo están escribiendo. Muy bien ahí, Yair, ¿no? Aplicas primero Herón. Y luego aplicas la fórmula del in radio. Y luego igualas, ¿no? Igualas, ¿no? Muy bien ahí, Yair. También Alice, muy bien. Miguel Alberto Poncelet. No, hijo, no. Poncelet. Escúchame bien, Miguel Alberto. Poncelet solo se aplica en un triángulo rectángulo. Y ese no es un triángulo rectángulo. Porque no cumple el teorema de Pitágoras. 13, 14, 15 no cumple el teorema de Pitágoras. Así que ahí no vayas a aplicar, por favor, Poncelet. Vamos a hacerlo así, mira. Vamos a graficar el triángulo, muchachos. Dice que AB mide 13, BC mide 15 y AC mide 14, ¿no? Bueno, no dice eso. Yo le estoy poniendo donde quiero ponerlo, ¿no? AB le llamo 13, BC 15 y AC 14. Ahora, me piden el in radio. Ni siquiera me piden el área, me piden el in radio. Entonces, voy a dibujar la circunferencia inscrita y a ese radio le voy a llamar R. Ese R es el in radio. Entonces, como dicen ahí, muchachos, compañeros que están escribiendo, voy a calcular el área usando la fórmula de Herón y luego el teorema del in radio. Y como es la misma área, voy a igualarlos. Y al igualar, voy a despejar R. Y ahí encuentro la respuesta. ¿Ya? Para eso, primero debo calcular el semiperímetro. El semiperímetro que se representa por P es 13 más 14 más 15 entre 2. Ya, repito, el semiperímetro que se representa por P, muchachos, es 13 más 14 más 15 entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y luego. ¿Cuánto sale eso? 21. ¿No? Eso sale 21. Muy bien. Ahora, el área ABC en función al in radio es P por R. ¿No? Y el área ABC en función al teorema de Herón es raíz cuadrada de P por P menos A por P menos B por P menos C. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Ese es en función al in radio y el otro es en función al teorema de Herón. Como estamos hablando del área del mismo triángulo, los voy a igualar. ¿Ya? Igualando, a ver, P vale 21, no te olvides, ¿verdad? Entonces, P por R sería 21 por R. Y luego, ¿cómo serían? A ver, si yo reemplazo, eso lo voy a hacer así a pulso nomás, mira. Si yo reemplazo, quedaría así, ¿no? P vale 21. Y luego 21 menos cada lado, ¿no? 21 menos 15, 21 menos 14 y 21 menos 13, ¿no? Y de ahí te sale lo que está acá, mira, ¿no? Ahí sale esto. ¿Ya? A la hora de la hora tú no vas a estar escribiendo lo que está de rojo, ¿no? Yo solamente lo estoy mostrando para que te acuerdes. A la hora de la hora tú directo, ¿no? Directo, 21 menos 15, 6. 21 menos 14, 7. 21 menos 13, 8. O sea, tú directo pasas a esto. Y ahora ahí lo vas a igualar, ¿no? A ver, chicos. Escúchame bien lo que voy a explicar arriba, ¿ya? Tú tienes esto, mira. Tú tienes esto, 21 por 6, por 7, por 8, ¿no? Ya, mira. Tú tienes que sacarle raíz cuadrada a esto. Entonces, lo que tú tienes que hacer aquí es hacer que dentro de la raíz aparezcan números al cuadrado. Bueno, ¿qué te parece, muchachos, si al 6 lo divides en 2 por 3? ¿No? El 6 lo tomas como 2 por 3. Y ese 3, ese 3, muchachos, multiplicas, ¿no? Con el 7. ¿Ya? Entonces, te va a quedar esto, mira. Te va a quedar esto, ¿no? Raíz cuadrada. 21 por 3 por 7, 21. Pero te queda un 2, porque el 6 es 2 por 3. Te queda un 2 por 8. ¿No? 2 por 8. Y ahora voy a acomodar esto, mira. Raíz cuadrada. 21 por 21 es 21 al cuadrado. 2 por 8 es 16. Y 16 es 4 al cuadrado. Y ya está, muchachos, ¿no? Esto ya es teoría de exponentes, ¿ah? Eso lo hacen en álgebra, ¿no es cierto? 21 al cuadrado por 4 al cuadrado. Y yo le saco raíz cuadrada. El exponente cancela la raíz. Y te queda 21 por 4. Y 21 por 4 es 84. Por esa razón, aquí, muchachos, te va a salir directo, mira. 21 R lo igualas a 84. ¿No? 21 R lo igualas a 84. Simplifica sacando 21 Ava. Y te queda que R es igual a 4. ¿Ya? Te queda que R es igual a 4. ¿Está bien, chicos? Ya está. Y esa es la respuesta, muchachos, ¿no? Esa es la respuesta, muchachos. ¿Ya? Muy bien ahí. Los que están reaccionando, chicos. Muy bien ahí. ¿Ya? Excelente, muchachos. Excelente. Es práctica nada más, ¿ah? Al comienzo te puede parecer difícil. ¿Ya? Pero es práctica, muchachos. ¿Ya? Es pura práctica. Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien. Copien ahí. Tomenle captura de pantalla. Porque eso que está escrito a mano no va a salir en tu diapositiva. Así que tómenle captura de pantalla y si pueden, compártanlo ahí en el chat para que sus demás compañeros también puedan ver. Listo. Muy bien, Roger. Vamos a continuar por acá, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que se conoce como relación de áreas en triángulos, ¿ya? Mira, relación de áreas en triángulos. ¿Ya, chicos? Miren, por favor. Cuando yo tengo por acá un triángulo y trazo una línea cualquiera, ¿no? Que en realidad se llama seviana, ¿cierto? Al trazar esta línea, muchachos, el triángulo queda dividido en dos regiones triangulares. A la primera le llamo S1 y a la segunda le llamo S2. Si abajo los segmentos que se determinan miren A y B, entonces la razón de esas áreas es la misma razón de esos segmentos. O sea que S1 es A S2 como A es AB. Ejemplos, profe, porque no capté muy bien. Ya miren, muchachos. Imagínate que tú tienes este triángulo ABC y trazas la seviana BP. Y te dicen, por ejemplo, que PC mide K y que AP mide 3K. Entonces, según el teorema, la razón de los segmentos es la misma razón de las áreas. ¿Cuál es la razón de los segmentos? De 1 a 3. Por lo tanto, la razón de las áreas también tiene que ser de 1 a 3. O sea que si esta área le llamas S, aquí el área tiene que ser el triple, 3S. A eso se refiere. ¿No? Y también lo puedes hacer al revés. Mira, ¿no? ¿Cómo sería así al revés? ¿No? Si tienes el triángulo por acá, mira, ABC nuevamente, muchachos. Y ahora trazas, por ejemplo, una seviana por acá, ¿no? La voy a llamar BQ. Y yo les digo, por ejemplo, muchachos, que esta área mide 4 y esta otra área mide 20. Ahora te estoy dando la relación de las áreas. Entonces, tú observas que la relación de las áreas es de 4 a 20. Eso significa que es de 1 a 5. porque 20 es 5 veces 4, ¿sí? Entonces, la relación de los segmentos que se forman tienen que ser también de 1 a 5. Entonces, si AQ le llamo un N, UC tiene que ser 5 veces N. ¿No? Ahora, ojo, la línea tiene que partir siempre del vértice. ¿No? Del vértice. No vaya a ser que ustedes ven en un problema, ven esto, ¿no? Triángulo ABC por aquí y ven una línea por acá, ¿no? PQ. Y esto es un K y esto es 2K. Ahí no vayas a decir, muchachos, haya profe, ¿no? Si esta área es S, acá es 2S porque es de 1 a 2. No, ahí está mal porque esta línea tiene que partir de arriba, muchachos, del vértice. Si fuese así, estaría bien. Pero si viene así PQ, no, pues, ahí no pasa nada. ¿Está bien? Tiene que ser así como los que estoy mostrando. ¿Ya? A eso se refiere ese teorema, muchachos. Profe, una pregunta. ¿Y qué pasaría si A y B son iguales? ¿No? Entonces, para comenzar, esa línea ya no es cualquier línea. Si A y B miden lo mismo, o sea, abajo sería punto medio. Y si es punto medio, a eso se le llama mediana. Entonces, si son iguales, muchachos, las áreas también van a ser iguales, ¿no? Y le llamas área S y área S. ¿Está bien? Repito, si abajo es punto medio, las áreas también tienen que ser iguales. ¿Ya? Muy bien. Y de ahí sale este teorema que es importante que ustedes recuerden, muchachos, ¿ya? Este teorema es, repito, muy importante que deben recordar. ¿Está bien? Miren por aquí, muchachos, miren por aquí. ¿Está bien? Cuando ustedes trazan en un triángulo las tres medianas, ¿no? Ese punto que aparece con la letra G se conoce con el nombre de varicentro, que es el punto donde concurren las tres medianas, ¿no? ¿Ya? El punto, repito, donde concurren las medianas se denomina varicentro. Pero al trazar las tres medianas, notarás que el triángulo queda dividido en seis triángulos. Ya, esos seis triángulos, sus regiones van a tener igual área. Quiere decir que si a uno de ellos, por ejemplo, su área le llamo S, los otros cinco también sus áreas tienen que ser S. Nada más, ¿no? Ya, tienen la misma área cuando es varicentro, muchachos, ¿no? Entonces, aquí mira, ¿qué pasaría, muchachos, si esta figura de arriba tú borras esta parte, ¿no? Vamos a imaginar que tú borras esta parte. Notarás eso y luego borras esta parte. Y luego borras esta parte también. ¿No? Pero sigue siendo varicentro. Entonces, te va a quedar lo que está abajo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ese punto sigue siendo el varicentro. Mira la figura de abajo. Pero ahora el varicentro lo estás uniendo con los tres vértices. Y si lo unes con los tres vértices, entonces, esas tres áreas también van a ser iguales, ¿sí? ¿No? Esas tres áreas también van a ser iguales. ¿Ya, chicos? La que más se usa es la que está arriba, por si acaso, la que está arriba, ¿ya? Esa es la que más vas a usar. ¿Ya? Por ahí en el full práctica vamos a ver también ejercicios de aplicación de eso. Perdón. ¿Ya, chicos? Muy bien, muchachos. Vamos ahora a ver aquí. ¿Algo? No. Todo bien, ¿no? Muy bien. Vamos ahora, muchachos, a ver la parte del examen. ¿Ya, chicos? Todos van a ir a dar su examen, por favor, muchachos. ¿Ya? ¿Alguien puede pasar el enlace por aquí? ¿Ya? ¿Alguien puede pasar el enlace por aquí, muchachos? Ya está activado el examen. Ah, no. Espérense, espérense, espérense. Espérense un ratito, muchachos. ¿Ya? Ya, ahora sí. Ahora sí. Se lo había desactivado. Ya, ahora sí. ¿Alguien puede chequear ahí el examen y pasar el enlace por aquí? Ya, muy bien, Yair. Ahí está, muy bien. Yair lo ha pasado. También lo ha pasado Agustín. Muy bien, Agustín. Ya, muy bien, Yair. Muy bien. Ya, chicos. Estamos empezando 6 y 53, ¿ya? Debe terminar 7 y 3, sería, ¿no? 7 y 3, ¿ya? Y de ahí vamos a hacer más ejercicios. Ya, chicos. Todos, por favor, ah, mira, hay 48 alumnos, ¿ya? Envíen, por favor, los 48, sus respuestas. Voy a apagar el micro para que no te distraiga, ¿ya? Ya. Gracias, pues. Gracias. 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 chicos, vamos a continuar. Javier, ¿por qué me dices hasta luego? ¿Ya te vas? Todavía seguimos, todavía faltan, acabamos 7 y cuarto y de ahí comenzamos el full práctica, la 7 y 20. O ya, o vas a retirarte, no sé. Agustín, muy bien, 67%, o sea, 2 de 3. Muy bien, Diego, 2 de 3 también. Roger, 100%, ¿no? Casi al final te equivocas, casi. Muy bien, te diste cuenta, muy bien. Muy bien, Nicole y Miguel Alberto, muy bien, hijo, muy bien. ¿Qué está, muchachos? ¿Ya? Es tiempo ya de que todos volvamos aquí, vamos a continuar con la clase, ¿ya? Hay 36 respuestas, ¿no? 36 respuestas. Muy bien, muchachos, muy bien. Ya, entonces, nos habíamos quedado con todo esto, ¿no? ¿Ya? Con esta parte. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí, muchachos, ¿ya? Lo que tenemos que hacer aquí es resolver las preguntas propuestas por el plan. No importa el orden, ¿ya? Vamos a ir viendo de acuerdo a lo que estamos trabajando y vamos a ir resolviendo las preguntas convenientes para entender mejor o complementar mejor la parte de la teoría. Por ejemplo, en este ejercicio te dicen, en un triángulo rectángulo ABC, se traza la bisectriz interior CD. Ahora, AB mide 5, BC mide 12, ¿no? Hay el área de la región triangular ABC. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Hay el área de la región triangular ABC. Miren, muchachos. Primero, a ver. Primero dice que es un triángulo rectángulo. No es cualquier triángulo, ¿no? AB mide 5 y BC mide 12. O sea que te están dando el valor de los catetos. ¿No? Te están dando el valor de los catetos. Y te piden calcular la, el área de la región triangular ADC. Si yo conozco el valor de los catetos, puedo conocer también el valor de la hipotenusa, que te sale 13, ¿no? ¿No? Mira, lo voy a hacer aquí aparte para que veas de dónde salió todo eso, ¿no? Ya, mira. Este es 5, este es 12 y este es 13. Vamos. Ya. ¿Por qué sale 13? Por el teorema de Pitágoras, nada más, ¿no? Por el teorema de Pitágoras. Ahora, vamos a trazar la bisectriz interior CD, ¿no? Como es bisectriz, tiene que ser alfa y alfa, ¿no? Alfa y alfa. Ahora, chicos, cuando hicimos el capítulo de proporcionalidad, ustedes se acuerdan que hemos visto este teorema, ¿no? Cuando vimos el teorema de Tales, ¿no? También vimos este teorema, ¿no? ¿Ya? Aquí, mira. Si es una bisectriz, y acá es un C y un A, y este es un M y un N, cumple que el C entre A es igual a M entre N. ¿Estamos de acuerdo? C entre A es igual a M entre N. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estoy aplicando acá, mira. CD es bisectriz. Este lado mide 12, este lado mide 13. ¿Cuál es la razón de ellos? Es de 12 a 13. Como es una bisectriz, muchachos, la razón de los segmentos que están aquí aplicando este teorema también debe ser de 12 a 13. Entonces, yo le llamo 12K y aquí abajo le llamo 13K. ¿No? 12K y 13K. Repito, esto ya lo hemos trabajado en proporcionalidad. Teorema de Tales, y después del teorema de Tales, viene este teorema que también lo estoy escribiendo. Ahora, ¿por qué es necesario encontrar eso? ¿No? Porque ahora vamos a aplicar lo que has aprendido. ¿No? Cuando tienes un triángulo y trazas una línea, si este es un A y este es un B y esta área es S sub 1 y esta área es S sub 2, cumple que S sub 1 es a S sub 2 como A es a B. Y precisamente acabo de obtener que la relación es de 12 a 13. ¿No? Quiere decir, muchachos, quiere decir que si esta área le llamas 12S, aquí abajo tiene que ser 13S. ¿No? Ya, todo eso está aquí en la figura. Ya, así que vamos a borrar esto porque es lo mismo que está aquí a la izquierda. Por dato veces 12 y A B mide 5. ¿No? Ahora, trazaste la bisectriz interior. Entonces, la misma proporción de 12 a 13 es lo que va a cumplir entre ellos. ¿No? De 12K a 13K. Es que tienes que poner una constante. ¿No? Y a la pregunta es hallar el área de la región triangular ADC. La región ADC es precisamente la que está sombreado de azul. ¿No? O plomo, como se ve ahí en la pantalla. Bueno, acá lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula general, muchachos. ¿No? Mira. Tú te das cuenta que en la figura, en la figura, muchachos, ya lo vamos a poner aquí, mira. 13 veces K más 12 veces K es igual a 5. Entonces, de ahí, 25 veces K es igual a 5. Entonces, sacando quinta, K vale un quinto. ¿No? Y si K vale un quinto, te va a quedar así, miren, muchachos, ¿no? Te va a quedar así. A ver, quiero ver. Acá lo voy a hacer mejor a la izquierda, ¿ya? Te va a quedar así, miren. Solo quiero que te concentres en esta región. Ya, este es AD. Este 13K va a ser la base. Y CB, muchachos, va a ser la altura de ese triángulo, ¿no? CB, repito, va a ser la altura. Y esa altura mide 12. Entonces, lo que vas a hacer aquí, muchachos, es aplicar la fórmula básica, que es base por altura entre 2. ¿Quién es la base? 3K. ¿Quién es la altura? 12. ¿Entre cuánto? Entre 2. Ya, profe, pero ¿y dónde sale K? K recuerda que te ha salido un quinto, ¿no? K es un quinto, muchachos, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo vas a reemplazar nada más, ¿no? Lo voy a hacer aquí abajito y a ustedes lo terminan, ¿ya, muchachos? Ahí está la respuesta ya, pero esto sale de reemplazar K. K es un quinto por 12 y todo esto dividido entre 2, ¿no? Simplificas todo lo que puedes, ¿no? Y de ahí, operando, simplificando, te sale 15,6. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí vas a tener la respuesta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien, 9, la C, dice, la C, la C. Sí, muy bien, este, ¿quién fue? Y a Yir, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchachos. Y yo lo hice comparando las áreas de esos dos triángulos. A ver, Alice, recuerda que cuando tú trazas la altura, es la línea que forma 90 grados. Entonces, en B es 90, solo que en este caso la altura está afuera porque es un triángulo octusángulo. Sería el que está de color azul o plomo. Sería un triángulo octusángulo. Y su altura, en este caso, sería CB porque está afuera. Ahora, lo podemos hacer también ahí como dice su compañero, ¿no? Podemos hacer así, mira. Este es 12 casos, ¿cierto? Por razón de áreas, esta área será 12 veces S y esta área será 13 veces S. Todo será 25 veces S. Pero todo representa el área del triángulo rectángulo, ¿no? Donde un cateto mide 5 y el otro cateto mide 12. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tú dices aquí, mira. 25 veces S representa el área de la región triangular ABC. Ya, ahora, ¿cómo se calcula el área de una región limitada por un triángulo rectángulo? Sería cateto 5 por cateto 12 entre 2, ¿no? Y eso te sale 30. De ahí vas a despejar S, ¿no? Sacando quinta, S te sale 6 quintos. Pero a ti te están pidiendo lo sombreado que es 13 veces S. Entonces, sería 13 veces S es 13 por 6 quintos. Y ya operando y simplificando te sale también 15,6. ¿No? También lo pueden hacer así. Chicos, si es que no se dan cuenta que BC es la altura del triángulo ADC, también lo pueden hacer así, repito. Otra forma, mira. Traza desde D la altura. ¿Ve? Y por el teorema de la bisectriz, porque es bisectriz capítulo de congruencia, DB mide lo mismo que DH. O sea que esto es 12K. ¿No? DB es lo mismo que DH por el teorema de la bisectriz del ángulo. Entonces, el área sería 13, que es la base, por la altura, que es 12K, entre 2. Y luego reemplazas y llegas a lo mismo. ¿Ya? O sea, hay varias maneras de hacerlo. Lo que yo les muestro en la pizarra no es la única forma, sino, ¿no? Ahí como, por ejemplo, este, Yair lo hizo, creo que de la segunda forma que yo les expliqué por acá. Hola, ¿está bien, Alice? Muy bien, ya entendiste, ¿no? No había leído su última parte. Muy bien, Yair. Muy bien, chicos. Con esto estamos terminando esta clase de áreas. Gracias por su asistencia y su tiempo.